Especial. La aplicación de vacunas contra el ahora llegal a la misma joven aclaró que ella era alguien que no solía tener tan desarrollados los pechos, pero que sin duda ella misma notó los notables cambios en su cuerpo. Uno podría pensar que únicamente fuera cosa de ella, pero fue todo lo contrario, ya que más mujeres se le sumaron a la chica, quienes de igual manera afirmaron tener el busto más grande. De acuerdo con la Administración de Medicamentos y Alimentos FDA, los ingredientes que contiene esta vacuna son ARNM, lípidos, cloruro de potasio, fosfato monobásico de potasio, cloruro de sodio, fosfato dibásico de sodio hidratado y sacarosa. Música 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 Música